oye les estaremos hablando de este nuevo tema que ha sacado daddy yankee que nos tuvo con la intriga de haber estado lanzando un video que les vamos a poner aquí de fondo si para que escuchen un poquito de lo que nos tuvo la incertidumbre que se aproxima a la tiradera más grande del género ahora me toca a mí me advierte que pensaste cuando dijo eso yo pensaba que iba a ir a una tiradera hacia la gente del turismo de puerto rico ya que había hecho antes otra canción así cuando hubo la de la doctora que habló mal del reggaetón es una tiradera para este tipo de personas que hablaban mal del reggaetón y yo pensaba que iba a hablar de eso si tú te metes en youtube y de los comentarios o las fotos de él y decían que iban a tirar a rené de calle 13 y también por ahí especulaban también abicocí abicocí don omar la revancha del turismo no pensé porque no está muy apagado para tirar como para hacer una tiradera a don omar era como para subirle a don omar